Adrián Barbón, el alcalde de La Viana, ha alogado 3.000 y pico avales frente a los 2.000 que ha conseguido José María Pérez, concejal de Gijón. Me refiero a los dos precandidatos o candidatos socialistas a la Secretaría General de ese partido en Asturias. El resultado se veía venir e incluso me parece que no lo abultado que se esperaba, porque creo que está fuera de toda duda que los sanchistas de Barbón van a barrer. Se van a hacer con la Secretaría General, desplazarán a Fernández, que ni se presenta, y después, pues desde ahí, pues imagínense, la dura medicina que le van a aplicar al presidente del Principado va a ser tremenda, tan tremenda que yo considero que va a admitir, que lo va a dejar, que se va a ir. Podrán a Alastra, a Fernández Alastra o a quien sea, como cargan elecciones, y no saben ellos lo que van a hacer, pero el caso es que su situación se convertirá, o ya se ha convertido, en insostenible. Barbón for president y a ver qué ocurre en las próximas semanas.